Entrar al cuarto y ver que él tenía pincelto a su mamá y su mamá tenía los pies morados. Yo me imaginé a mi mamá en ese sentido así, yo no pude. Cuando sucedió este hecho, la empleada estaba en el primer piso en la cocina porque cuando Marco fue al cuarto, la empleada estaba limpiando el baño. La mamá para hablar con Marco la mandó a preparar sopa. Entonces yo he estado en el cuarto de Marco y cuando yo he entrado he visto a la señora tirar en el piso, Marco cogiéndola así fuerte, o sea, por acá. La joven confirmó a la policía que el crimen había sido meticulosamente planificado. Me dijo ya apúrate, deja que qué te crees, apúrate, apúrate, anda a traerme unas bolsas que están en mi cuarto y guantes quirúrgicos. Y habían seis pares de guantes quirúrgicos. Usted obedeció conforme ha dicho la defensa, por miedo. De ahí sacó la cuchilla. Acepta incluso su complicidad en el traslado del cuerpo de María Rosa Castillo. Él cortó la parte de arriba de la pijama con la cuchilla y sí, yo he ayudado a cambiar. A la señora con un puso plomo, unas zapatillas blancas que no se las puso, él las llevó en la mano. Acorralado por la confesión de su cómplice, Marco Arenas, detenido en las oficinas de la división de homicidios, revela ser el asesino de su madre. Un frío relato registrado en video por los pesquisas. Luego el joven muestra impávido cómo terminó con la vida de su propia madre. Los agentes quedaron absortos al escuchar como Marco Arenas les confiesa haberle dado un beso de despedida a su madre antes de matarla. Para luego realizar una escabrosa ruta con el cuerpo. El mismo martes 5 de noviembre, entre 4 y 5 de la tarde, Marco Arenas, luego de asesinar a su propia madre, condujo por la carretera Manchay hasta el kilómetro 10 y medio. Aprovechando esta colina que se encuentra al lado de la carretera, ingresó y se estacionó a esa altura. Luego descendió con el cadáver de su madre y la condujo hasta este punto. Ya con el combustible que había comprado en el grifo, procedió a incinerarla. Con la confesión del asesino, el caso estaba resuelto. Sin embargo, los pesquisas de la División de Investigación de Homicidios siguieron buscando más pruebas incriminatorias y las encontraron en los modernos celulares de los jóvenes. Tal como lo detalla el atestado policial, ambos habrían planificado pacientemente un crimen que creyeron perfecto. Marco Arenas Castillo había ingresado a una página en Internet donde se detallaba fase por fase cómo realizar un crimen. Una información que los jóvenes habrían seguido al pie de la letra, sobre todo porque habían puesto especial interés en una relación de objetos utilizados para evitar ser descubiertos por la policía. Pero lo más sorprendente para los agentes fue hallar este mensaje de texto enviado por Fernanda Lora al celular del confeso asesino. Un texto que revela su fría personalidad. La computadora portátil de Marco Arenas reveló detalles más escabrosos de su personalidad. No solo se encontró archivos de 10 conocidos casos de asesinatos que forman parte de nuestra historia criminal, sino que era miembro de una red denominada The Killers. Según las pruebas realizadas por un grupo de agentes de la oficina de criminalística, la escena del crimen también había sido alterada por los jóvenes. El día sábado 9, en horas de la mañana, concurrimos con los peritos de la oficina de criminalística a hacer una inspección acá en este inmueble. Específicamente en los tres dormitorios que quedan ubicados en el segundo nivel de este predio. Se encontró con la característica de un signo de desorden, de búsqueda y desorden. Y entre los objetos que encontramos en el piso es un crucifijo de material de bronce. Y en el segundo dormitorio del hijo estaba en completo orden, con todas las cosas ordenadas, como si todo hubiese sido arreglado. Los exámenes de psicología forense realizados a la pareja son aún más inquietantes. Según el dictamen pericial, Marco Arenas Castillo es una persona fría, calculadora, antisocial y con tendencias suicidas. Fernanda Lora Paz presenta también trastornos de personalidad de tipo antisocial, denotando frialdad emocional. El móvil del dinero. Es un móvil patrimonial, es un robo sistemático, un aprovechamiento indebido de bienes que no le correspondían y que habrían estado generando ya de un tiempo largo, de repente dos o tres meses, que habían generado un conflicto y estaba en una escalada del conflicto. El robo de aproximadamente 15 mil dólares, el robo de joyas y otros montos de dinero. Entonces, esto había llegado a una situación ya conflictiva, muy crítica, un acoso por parte de la víctima y que esta persona habrían planificado desaparecer, anularla a esta persona. Durante la audiencia judicial, Marco Arenas volvió a mostrar los rasgos de una perturbadora personalidad. No solo miraba desafiante a su pareja, sino que se aseguró de que Fernanda Lora no sea excluida del crimen. Marco Arenas Castillo ha sido trasladado y Fernanda Lora Paz al penal de mujeres de chorrillos. A ambos le espera un largo camino judicial y podrían recibir hasta 35 años de prisión. Una ambición desmedida que terminó por quebrar a una familia para siempre. Dos jóvenes cuya aparente resquebrajada salud mental no fue detectada a tiempo y los llevó a cometer un terrible asesinato. Sin embargo, no hay crimen perfecto. ¿Me fuiste? ¿A ver? Me fuiste. Marco Arenas y Fernanda Lora serán procesados por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud bajo la modalidad de parricidio y ambos podrían recibir una pena de hasta 35 años de prisión.